Irán prueba con éxito un sofisticado sistema ruso de defensa antiaérea. Por primera vez la televisión iraní ha difundido las imágenes de un test de esta naturaleza, pero sin precisar el lugar ni la fecha en la que ha sido realizado. Esta prueba se ha desarrollado en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington desde la llegada al poder de Donald Trump. En 2010 Rusia suspendió un contrato de suministro del sistema S-300 a Irán tras las sanciones impuestas por la ONU contra Teherán por su controvertido programa nuclear. El histórico acuerdo firmado en 2015 entre Irán y las principales potencias mundiales ha provocado el levantamiento progresivo de estas sanciones, permitiendo la reanudación de la venta de este tipo de sistemas de defensa antiaérea.